Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Espero que veáis bien la pantalla, si no, bueno, pues veremos un poquito. Yo soy Javier Ramírez y trabajo como Technical Evangelist para Amazon Web Services. Y antes de todo voy a intentar que la charla no sea mucho sobre Amazon Web Services. Al final tengo una pequeña parte en la que os cuento unos datos de grafos que tenemos nosotros, pero toda la primera parte va a ser sobre grafos en general, open source, qué se puede hacer. Y de hecho la charla que tenemos es compatible con otras, así que lo que os cuente seguramente puede ser interesante. Porque no vengo aquí a contar solo temas de Amazon, sino que sea algo más interesante. Como Technical Evangelist lo que hago es hablar con... El nombre es feísimo, yo lo sé, lo estamos cambiando de hecho, pero esto es relaciones con la comunidad. Yo voy a eventos como este y hablo con desarrolladores sobre lo que se puede hacer en nube y qué tecnología soportamos nosotros para que si queréis usar algo de esto en la nube, pues sepáis que se puede hacer. Y también otra cosa que hago es recojo feedback de los usuarios. Porque si montas una plataforma para desarrolladores y nadie la usa, pues tú me dirás, ¿no? Entonces si alguno tenéis experiencia en concreto sobre lo que voy a hablar aquí hoy con Amazon o sea de cualquier otra cosa y queréis compartir vuestro feedback, me viene muy bien que me lo hagáis después porque yo no puedo hacer mucho con eso, pero se lo vas a los del servicio y después de escuchar muchas veces lo mismo pues al final acaban haciendo algo para que esto cambie, ¿vale? No lo he puesto aquí por algún motivo, porque soy tonto, pero bueno, en Twitter soy Supervoco9 en caso de que me queráis seguir sobre todo por preguntas o similares. Así que bueno, por si queréis cualquier cosita. Y vamos a empezar ya a hablar de bases de datos de grafos, ¿vale? Que es de lo que va la cosa hoy. Supongo que habéis escuchado tontería esta de los grados de distancia con Kevin Bacon, ¿vale? Necesito un voluntario o voluntaria, no pido ningún requisito. Alguien que sea, que se considere medio normal. Solo eso, ¿vale? Es que ya lo sé, ya lo sé. Es para una cosita muy fácil. Es una tontería muy tonta, pero de verdad. Si alguien que no tenga mucha tara mental puede venir aquí y... Vamos, la justa, en fin. Venga va, cualquiera, no me dejéis mal. Es una tontería, pero... Venga, ¿alguien? 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 ¡Hombre, gracias! ¡Chaval! Pensad... Es una tontería, pero es solo... Es que es para que veamos la chorrada, ¿no? No me falles ahora, ¿eh? No me falles. Sin versión, se está grabando, ¿vale? Se está grabando. ¿Te llamas? Pau. Pau. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Kevin Bacon. Imagínate que te diga, oye, píntame, represéntame, ¿vale? La tontería esta, mira. O sea, Kevin Bacon actuó en Misty River, que la dirige Clint Eastwood. Y también actuó en la Teniente O'Neill, que sale de Miur. Y Demi Moore también actuó en Algunos hombres buenos, que salía Vigo Mortensen. Si te digo, píntame esto, píntame esto. Kevin Bacon actúa en... Esquemáticamente, ¿eh? No me hace falta que yo diga que es un Bacon, pero bueno, me va bien, me va bien. ¿Veis por qué lo de que no tengáis taras mentales o la justa...? Y esto es el que mejor ha salido, ¿eh? Imaginaos. Vale, Kevin Bacon actúa en Misty River. ¿Vale? A lo esquema, ¿eh? A lo esquema. Vale. Sí, actúa en Misty River. Y esa película, dije Clint Eastwood. Un esquema, ¿eh? No hace falta que sea así, que sea muy realista. Sabía yo que esto iba a fallar. Yo cuando tuve esta idea, la enseñé con alguien de marketing. Le dije a alguien de marketing, esto es verdad. Oye, si te digo esto, ¿tú qué pintas? Lo que pintó me gustó. Y dije yo... Bueno, sí, está bien, está bien. Esto lo voy a usar yo para algo. Chaval. Pau, Pau... Hay que ver, Pau, la que me está liando. Bueno. Y ya no sé si seguir. Y Kevin Bacon... Ah, bueno, miré Flecha. Gracias, gracias. Y Kevin Bacon también actúa... También actúa Kevin Bacon en... Lo diría. En la Teniente O'Neill. ¿Vale? Sí, sí. Lo puedo hacer en lo esquema, ¿eh? No hace falta. Pero bueno, me da bien esto, me da bien esto. Yo qué sé. Pau, te voy a dar pegatinas a saco, tío. Porque me estás haciendo... Me estás haciendo el favor aquí de la historia. Aún no hemos empezado, pero me está gustando. En fin. Tú sigue pintando, yo te voy echando pegatinas como si no hubiera mañana. Teniente O'Neill y que salía Demi Moore. ¿Vale? Toma, mira, la del ninja de la nube. La del hacker. La de Fargate, que me la guardaba para mí. Te la doy también. Vale, y aquí, pero hacemos ya rápido. Aquí salía Demi Moore. Que también actuaba en algunos hombres buenos. ¿Está bien ahí? ¿Vale? Y con esto lo podemos dejar ya, porque la idea la tenemos clara, ¿vale? Esto me ha gustado. Bueno, muchas gracias por la de mi día, porque la verdad que así... Ya da igual lo que cuente. Ya da igual lo que cuente. Pau, Pau es la estrella del show. Cuando pongáis las validaciones ponéis... Al Pau muy bien, Javier menos. Entonces, lo bueno de esto, ¿vale? Es que has pintado esto, que me va bien, ¿vale? Yo he ido a un entorno informático, si igual lo hubiera esperado, voy a pintar unas tablas. Películas, ¿vale? Actores. Relación película-actor. ¿Veis la broma, no? En el mundo real, tú no piensas en tablas. En el mundo real, tú piensas en grafos. Con mayor o menos, ¿saben, no? Ya estaba pensando más en que ibas a pintar algo de este palo, ¿vale? En plan circulitos y flechas, que es lo que... En fin. Pero tu visión me gusta mucho más. Pero al final lo que tiene son cosas heterogéneas que están unidas por un grafo. Y a cualquiera le digo, si sabes que esto es Kevin Bacon, ¿que quién no va a saber que esto es Kevin Bacon? Misty River, me cuesta un poco más, ¿vale? Pero si sabes que esto es lo que es, bueno, pues está claro quién está conectado con quién y es muy fácil seguir esto, ¿vale? El modelo de tablas, que a nosotros nos parece natural, pues por lo dicho, porque si piensas en tablas directamente, te hace falta ayuda profesional, si no, igual también, ¿eh? Pero efectivamente, ¿no? O te hacen falta vacaciones, el modelo de tablas no es un modelo en el que pensemos naturalmente. Hasta que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Vale? Coge una persona al azar y pintamos algo con flechitas. ¿Por qué? Porque pensamos así. ¿Vale? Bueno, por la base de datos van a ir un poco, de grafos van a ir un poco de este palo, de olvidarnos un poco más de las tablas y un poco más de cómo humanamente navegan las cosas y cómo planteas problemas complejos de relaciones. ¿Vale? Entonces, tenemos datos conectados de muchos tipos. En redes sociales, en recomendaciones de cosas, en detección de fraudes. Creo que había otro charlo hoy de grafos de detección de fraudes, que espero que haya sido buena, porque así conversamos un poco la media de speakers de grafos. Pero bueno, estos son los casos típicos, pero hay para muchas más cosas. ¿Vale? Se monta en biología, y lo estoy viendo cada vez más en temas de DevOps y monitorización, y por llevarlo un poquito al mundo real, luego os contaré algún ejemplo de verdad de esto, pero por llevarlo al mundo real, ¿vale? Esto ya te digo, esto me lo quiero saltar un poquito, porque tengo mucho contenido, y acabaremos no tirando mucho, así que esta parte la salto. Pero la gente usa para cosas que no son solamente la típica red social, que haces hablamos de grafos, y parece que solo vale para eso. La gente de Thomson Reuters, que son una gente que hace mucha pasta con inversiones, se han montado una serie de grafos para controlar toda la red de finanzas, quién es quién, con quién actúa, dónde invierte, qué empresas hay, ¿vale? Para modelar esto. Luego os cuento un poco por qué hacen estas cosas. En temas de aeropuertos, se podría utilizar mucho. Este caso, creo que no es un caso ahora mismo que tengamos un cliente de referencia real, pero en casos de aeropuertos, sabéis que tenéis aeropuertos, piezas, mecánicos, ahí han pasado hace poco, que estaba subiendo un avión, y nos tuvimos que cambiar un avión distinto una hora y pico después, porque había una pieza que tenía que cambiar y no estaba en ese aeropuerto. Y tuvimos que esperar que venía otro avión de no sé dónde para llevarnos, ¿vale? Es un montón de tiempo, y también con los sistemas actuales, analizar esa información cuesta un poquito. Yo hace unos meses de una charla genérica sobre bases de datos, ya hablaba conmigo un cliente de Siemens, que nos contaba que ellos tienen un problema en el que tienen edificios, que tienen un montón de sensores y un montón de componentes, puertas, luces, interruptores, garajes, no sé qué, no sé cuál. Y representar eso en una base de datos relacional les costaba muchísimo. Y en una base de datos de grafos conseguían pintar el grafo de todo lo que está relacionado con qué. ¿Vale? Un poquito para situar el tiro de lo que vamos a ir hablando. Y como os digo, en tema de seguridad estoy viendo cada vez más gente que lo utiliza para ver qué dos IPs han estado conectadas a los mismos sitios, usando qué sistemas, usando qué tecnologías, por dónde han entrado, y puede hacer un análisis complejo del tráfico de red para detectar, por ejemplo, vulnerabilidades. Como os digo esto, por situar un poquito que las redes de grafos no son sólo para redes sociales, que a veces en los ejemplos el Hello World es quién es amigo de quién, que por cierto, yo voy a aceptar ese ejemplo y alguno más, pero para que veáis que vale para más cosas. ¿Vale? No solamente para ese tipo de historias. ¿Cuál es el problema de usar un modelo de grafos con una base de datos relacional? Porque esto lo hemos hecho todos. Todos hemos modelado, el que más, el que menos, un quién es amigo de quién o quién tiene una base de datos relacional normal y corriente. ¿Vale? Y funciona, ¿eh? Una base de datos relacional le puede hacer que haga lo que quieras. Hay que torturarla, hay que probar ese dato y hace lo que tú quieres. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que no la hace de forma fácil, las queries son muy complicadas, que no están preparadas para trabajar realmente con grafos y que tienen un esquema. Una base de datos relacional, a mí me mola mucho, pero suelen tener un esquema. Primera característica chula de la base de datos de grafos, no tienen esquema. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Nos han pintado el señor Kevin Bacon, una película, una de memoria, un no sé qué, y todo eso está relacionado y cada cosa es una cosa distinta. Uno es un director, el otro es un actor, el otro es un actor también, el otro es una película. Y al final, aunque todo sea heterogéneo, nos da igual, lo podemos conectar. ¿Vale? En una base de datos relacional, luego veremos un poquito más, tienes unos esquemas y cada cosa tiene que ser exactamente igual. ¿De acuerdo? Lo siento por haber sido aburrido. Ah, no, nos están yendo. O sí, no sé. Bueno, lo primero de una base de datos de grafos es que están muy optimizadas para trabajar con datos muy conectados. Tú, si tienes una query con un montón de joins en una aplicación, sabes que esa query, cuantas más joins añades va a ir más lenta, ¿no? Esto lo tenemos claro. Y si tú tienes una base de datos que tiene un millón de registros y una que tiene cien millones de registros, sabes que si haces queries en una y en la otra, la que tiene cien millones de registros va a ir un poco más lenta, ¿no? Porque las bases de datos relacionales están pensadas para trabajar de una forma concreta con los datos. ¿Vale? Las bases de datos de grafos están diseñadas internamente para que las relaciones sean entidades de primer nivel. Cuando tienes datos que la conexión es importante, ¿vale? Las bases de datos de grafos funcionan de manera que cada elemento que yo tengo apunta directamente a todos los que tiene alrededor, a todos los que están conectados con él. Es una base de datos convencional. Yo tengo una tabla, tengo otra tabla. ¿Cómo se relacionan entre ellas? Con una clave primaria. ¿Esa clave primaria qué es? Un número queda aquí, otro número queda aquí. Hay bases de datos que te fuerzan a que crees un índice para que al menos esa join vaya por un índice. Otras ni te fuerzan. ¿Vale? Pero bueno, tú puedes ir un índice y ya está. Entonces, cuando quiero ir de una tabla a otra tabla, me paso por un índice, me doy la vuelta, el índice lo recorro, para los que seáis frikis, esa es una operación de notation o logaritmo n, en fin. Lleva un coste, ¿vale? Buscar un índice es rápido, pero lleva un coste. La base de datos orientadas a grafos al mencionar la información de forma que cada nodo apunta directamente a todos los nodos que están relacionados con él. Esto lo llamamos en bases de datos y se llama una matriz de adyacencia libre de índices. ¿Vale? Significa que sin tener un índice apunto directamente, físicamente. De hecho, las optimizadas de verdad para trabajar en memoria se cargan en la base de datos de memoria y cada elemento apunta con un puntero a todos los que están relacionados con él. Hacer operaciones de punteros, los que estéis en la universidad todavía os fliparán porque punteros es lo que se lleva ahora. No se usan para nada en la vida real, ¿vale? Pero los punteros, es que es así, o sea, lo de la universidad, en fin, ya os doy cuenta. Pero los punteros que vuelan un montón cuando se dice ¡Ah, sí, no tengo memoria! Bueno, pues las datos se usan para apuntar directamente. ¿Qué pasa? Que moverte de un puntero a otro en memoria es rapidísimo. Entonces, una de datos de grafos, perdón, lo normal, es que tú puedas atravesar tantas relaciones como te dé la gana de un nodo a otro en milisegundos. Hablamos de poder realizar un millón de relaciones, un millón de saltos entre nodos, ¿vale? Una cadena de un millón de cosas relacionadas en milisegundos, que no está mal. ¿Vale? La diferencia con una de datos relacional la empezamos a ver, ¿no? Entonces, por ahí, por ahí, es la primera parte. Una cosa interesante de la base de datos de grafos es que tienen por detrás un montón de teoría matemática. Yo de matemática soy muy poquito, ¿vale? Pero me he aprendido cuatro cosas. Igual que las datos relacionales, tienen por detrás puesto un modelo relacional. Bueno, por las de grafos igual. Está la teoría de grafos, que no se aplica solo a la base de datos, sino a cualquier cosa, que te vale para, aparte de poder buscar muy rápido, para hacer analítica interesante. Y uno de los conceptos que hay en teoría de grafos es que cuando tienes un grafo las cosas tienden a ser triangulitos, que parece una chorrada, ¿vale? Pero con esa teoría hay gente que se ha hecho de oro. Por ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos la típica relación de tengo este es amigo de este y este es amigo de este y este es amigo de este. ¿Vale? Esto es, esto te parece natural, ¿vale? Porque nos parecería algo de normal, supongo que te pareciera algo si tuvieras que Terry es amigo de Bill, Bill es amigo de Sara, y Terry y Sara se odian. Esto a veces pasa, ¿vale? De hecho, yo puedo poner nombres a esa gente que son amigos míos y es como, pero cómo te puede caer bien, pero ya es raro, ¿vale? Si eres muy amigo y otro te es muy amigo, ah, perdona, lo normal es que si uno es muy amigo y otro te es muy amigo, pues os llevéis razonablemente bien, ¿no? Bueno, pues esta es una forma analítica porque si yo tengo un grafo como este, que esto es lo que hace Facebook, ¿eh? Si tengo un grafo como este, puedo decir, ah, mira, lo que molaría para que esto estuviera equilibrado sería enganchar a estos dos. Entonces tú, buscando dónde puedes, tienes un potencial triángulo y no hay un vértice, puedes buscar ese tipo de relaciones. Esto se está yendo él solo por algún motivo, no sé qué le está pasando hoy, pero bueno, buscando, buscando eso, ¿vale? Buscando esas relaciones puedes encontrar cosas. Y no vale solo para esto, vale también para temas como, cuando haces triángulos, al final, otra parte de la teoría de grafos, es que los diferentes vértices se acaban concentrando en grupitos, ¿vale? Tú al final, cuando tienes cualquier tipo de red, pues al final se va concentrando alrededor de grafos más importantes. Bueno, pues buscando los vértices que faltan de triángulos, hay tres o cuatro operaciones básicas en agrupamiento de grafos, que al final lo que tienen a decir es cómo de fuerte ese índice con los de, un grafo con los de alrededor, cómo de conectado está, cómo de conectado está el grafo entero, y cómo de conectado está en todos con todos. Buscando triángulos, vértices que faltan, puedes encontrar quiénes son los individuos del grafo que van a ser más importantes en el futuro. Porque como el grafo va a tender a ir cerrando relaciones, tú buscando cuál es tan todavía puedes identificar tus influencers, puedes identificar tus hotspots en la red, puedes identificar quién parece que está haciendo el fraude. ¿Cómo? Buscando esas relaciones que no están, pero que naturalmente se deberían ir rellenando, ¿vale? En un grafo balanceado. ¿Veis un poco la idea? Todo esto lo paraste en Africada, la otra vez tuve una conferencia que también hablaban justo de grafos, la gente de Neforjota, y contó un libro que yo no conocía en el que explican la guerra mundial basada en grafos. En plan, sí, sí, decía, Francia era amigo con no sé quién, y de repente se hicieron amigos con los ingleses en la entente cordial esta. Y los franceses eran amigos con los rusos, con lo cual ahora los ingleses y hacían la teoría de grafos y al final decías el bloque de un lado y el bloque del otro. Decías, ¿funciona para todo? No funciona para todo. Pero hay muchas relaciones sociales que acaban cerrándose con esto. Y este análisis de grafos es súper rápido para hacer analítica de muchas cosas. Por eso en la charla antes de fraudes que se han contado se está usando mucho para fraude para poder identificar gente que tiene patrones similares y que no están conectados de forma obvia pero que si analizas un poco hay algo ahí. Bueno, pues eso está yo os digo bastante chulo. ¿Cómo se hace para encontrar estas relaciones o para navegar por un grafo en una serie de grafos? Bueno, pues hay diferentes lenguajes y afortunadamente en los últimos años hay dos que parece que ya son más o menos estándar. Uno es estándar de verdad tiene un estándar escrito y el otro es un estándar de facto. Porque hasta hace no tantos años yo aquí estoy trabajando con una serie de grafos que fue aquí con un compañero mío que por algún motivo se tortura y me viene a ver mis charlas pero la primera vez trabajé con un lenguaje que no hay ninguno de estos. Es un lenguaje que se llama Cypher que igual a algunos suena que me parece muy chulo es muy gráfico muy visual pero es un poco diferente a lo que está acostumbrado. Bueno, pues a día de hoy hay como dos frameworks grandes que trabajan para hacer consultas en base de datos de grafos. Uno es del V3C y el otro es de un proyecto pensor de Apache. A mí me gusta más el de Apache os contaré un poquito de los dos. El del V3C vale para cosas más relacionadas con ya sabéis el V3C Flower Power todos hablamos con todos diferente gente nos llevamos bien y tal e igual. Y este de aquí vale más para tengo un problema lo resuelvo. Entonces depende en qué punto estés ahora os cuento un poco la diferencia pero depende de dónde estés pues uno viene mejor que el otro. Pero básicamente son dos lenguajes cualquiera de los dos te sirven para trabajar con grafos. En el grafo en el de propiedades que es el que lleva el Tinker Pop el de Apache el modelo es bastante yo lo encuentro bastante fácil. Cada vértice cada nodo le llamamos un vértice aquí a un nodo puede tener si quieres tropiedades dentro igual que una tabla puede tener tropiedades ¿cuál es? La que te dé la gana aquí no hay esquemas un nodo y otro pueden tener lo que les dé la gana ¿vale? Además si quieres pueden tener etiquetas la etiqueta sería como el tipo como el nombre de tabla entonces la etiqueta sería tabla de usuarios pues una etiqueta de hecho en algunos motores de bases de datos de grafos puedes ponerle varias etiquetas uno puede ser a la vez usuario y manager y jugador y amigo si queréis lo que en una base de otras sean cuatro tablas bueno pues te metes cuatro etiquetas al mismo nodo ¿para qué vas a hacer? Bueno pues las etiquetas son para diferenciar el tipo si quieres tienes propiedades si quieres tienes los bordes del grafo las conexiones del grafo que pueden tener dirección hacia un lado o hacia el otro ¿vale? y las propias los propios bordes los propios bordes del grafo pueden tener etiquetas y propiedades si quieres luego os cuento un poquito más pero esa es la idea ¿vale? y esto es el de las propiedades luego os cuento como se se maneja pero el esquema es este en el LRF que es uno un poco más purista todo absolutamente todo es un vértice del grafo entonces tengo un vértice por ejemplo aquí que es un contacto y este vértice tiene un nombre y un no sé qué es y un teléfono por ejemplo bueno pues cada campo individual es un vértice en sí mismo ¿ves un poco la diferencia? entonces en uno las propiedades van dentro de los nodos y dentro de las y dentro de las relaciones y en el otro todo absolutamente todo es un nodo en sí mismo y se conecta con todo lo demás ¿sí? pero al final la idea es que todos tienen títulos y tienen cosas la diferencia más grande como os decía bueno la representación interna que sí que físicamente se almacenan de manera distinta el modelo de datos en el que se maneja más para el grafo de propiedades cada base de datos te da unos tipos como tienes un base de datos numéricos decimales en fin fechas diferentes tipos depende de la base de datos en RDF es como que tú puedes meter ahí lo que te dé la gana puedes anotar con lo que sea porque está pensado para modelar cualquier cosa del mundo lo bueno de RDF que os pongo un ejemplo es que puedes enlazar tu base de datos con una base de datos de otra persona y hacer queries conjuntas entre las dos esto en los que están basados en grafo de propiedades no puede hacerlo está pensado para tengo mi base de datos y es mía nadie se mete aquí en la otra es como no, compartimos todo guay está súper chulo pero bueno y básicamente a nivel de lenguaje también son un poquito distintas para empezar a trabajar a mí el modelo de tropiedades me resulta más cómodo veréis ahora un par de ejemplos de queries pero es verdad que en el modelo este más en el RDF que es un modelo más declarativo cuando haces una query compleja se facilita un poquito más pero al final tienes que aprender algo que no es SQL ya lo siento ¿vale? te he cambiado algo que no es SQL pero va a valer la pena así tirando rápido el modelo RDF que os decía del Flower Power aquí tengo un nodo que tiene dos tropiedades que a su vez como veis son como diferentes nodos que se conectan y tengo aquí datos que me he bajado de una organización distinta y lo bueno es que el RDF te obliga a que todo está dentro como de un dominio de manera que si me bajo datos de un sitio de terceros los SIDES nunca chocan porque como parte de mis datos el dominio es parte de la clave principal digámoslo así de forma que puedo hacer cosas interesantes como esta puedo hacer queries súper sencillas dame todas las tropiedades que tengan este identificador y me dice mira estas son todas las relaciones que tienes y estos son los de las tropiedades estos de aquí pero puedo hacer esto me puedo bajar datos de Wikidata de Geonames y de mi propia SIDATOS que esta es la de Reuters me puedo bajar datos de todas y puedo hacer queries que pongan todo en conjunto aquí tengo un ejemplo muy chulo de una gente que se dedica a identificar bases de datos de grafos a ver donde está aquí el no veo nada aquí en esta resolución a ver si en el browser se ve mejor vale esta es una web pública de gente que se dedica a buscar bases de datos en RDF y las conecta aquí cada cosa que veis aquí son datos que vienen de diferentes sitios pero puedo pintar un grafo con todos si me bajo todas las bases de datos puedo hacer una query que ponga en común esto y aquí tengo datos de gobierno datos de lingüística datos de redes sociales datos de biología y cada color que veis es de un entorno distinto aquí por ejemplo si le pincho al grafo interactivo vale aquí me dice mira esto está viniendo de la base de datos corneto que es una base de datos pública que está bueno aquí ha habido un error que está no sé dónde y me manda el enlace para que me la descargue si quiero vale veis un poco la broma no entonces estos son bases de datos que la gente publica y yo luego si me las bajo puedo hacer una query poniendo en común sácame de la base de datos de países las coordenadas de no sé qué de la base de datos de música o una canción de no sé cuántos de aquí y hacerme una query que aproveche el conocimiento que otra gente ya tiene en grafos está chulo ¿no? entonces el RDF vale para esto si tienes un proyecto colaborativo un proyecto así perdón y claro entre bases de datos no hay relaciones directas entre uno y otro así o cómo funciona si no las hay en principio pero lo bueno del RDF es que tú le puedes hacer esto le dices mira mi relación organización apunta y le pones el identificador completo geonames o rgs de 521 entonces no existe pero te dice vale yo sé que está aquí vale sé que en la base de datos de países el identificador es lo que sea a punto de Alemania bueno pues vale este país está aquí y a partir de ahí ya puedes decir vale navegame ves la broma no entonces tú puedes interconectar lo que te dé la gana vale entonces si tienes un juego de datos de estos a lo científico a lo RDF está guay vale y aquí veis por ejemplo ese ejemplo aquí estoy haciendo una query en la que me tengo que bajar los datos esto no vale te consulto sin bajármelos pero me los descargo y una vez los tengo le digo vale me hago una consulta hay una parte que viene y me hace datos otra que viene de la otra y voy sacando lo que me da la gana de uno y de otro lado oye pues ya está curioso esto como tontería ya me ha venido bien en las otras vías con el que más cómodo estoy el que más he utilizado os mentiría si os dijera otra cosa vale es un poco más parecido a tus datos de siempre son tus datos y tú haces con ellos lo que quieras entonces tienes tus usuarios tienes tus relaciones tienes tus cositas y poco más una cosa interesante en los datos de grafos es que me da igual lo grande que sea una query es más lenta cuantos más elementos proceso en esa query me da igual que tenga 10 millones de nodos que tenga 2 billones que tenga 100 si consulto 30 nodos es más rápido que si consulto 300 independientemente de cuanto tenga alrededor veis un poco también la broma no es un dato convencional si tengo muchas filas vale al final acaba siendo más lenta la consulta por el propio overhead aunque veas por índices a más grande las datos más lenta van las cosas en grafos no tu vas a toparse lo grande que sea como siempre navega directamente por punteros tira tan rápido siempre independientemente de lo que tengas con lo cual es interesante filtrar las queries bastante para que no se te vayan vale y puedes tener igual que en bases relacionales tienes patrones para oye que prefiero desnormalizar tener una a uno a muchos tener una intermedia ese mismo problema los tenéis en grafos no penséis que esto es mágico que pongo bolitas ahí ya todo funciona hay que también aprenderse los patrones y tendrás que tomar decisiones del tipo oye como organizo mejor esto prefiero tener por ejemplo aquí en el caso de la derecha que quiero tener una relación que se llame dirección de trabajo y una dirección de casa o prefiero una genérica trabajo y le añado una topía de tipo pues depende como vas a hacer las queries vale al final de un poco que vas a utilizar te interesará una o la otra entonces este tipo de decisiones de diseño tienes que tomarlas igualmente o sea hay que aprender como optimizar como hacer cositas en grafos hay material muy bueno para todo este tipo de cosas pero al final pues te toca hacer este tipo de historias lo que decía antes esto por ejemplo este es el lenguaje Gremlin Gremlin es el lenguaje de Gremlin es el lenguaje que decía antes de la base de datos de Apache vale es un lenguaje está súper chulo porque Apache Tinkerpop es un producto open source que te da una base de datos y un lenguaje pero el lenguaje es open source de forma que muchas bases de datos soportan el lenguaje Gremlin que es el lenguaje de este de Tinkerpop así que puedo tener una base de datos de Tinkerpop vale directamente en Tinkerpop que usaba con Gremlin me la puedo llevar a Microsoft Azure a Cosmos DB que también soporta Gremlin me la puedo llevar a Amazon Neptune que soportamos Gremlin me la puedo llevar a Neo4j que soporta Gremlin me la puedo llevar a Cassandra que soporta Gremlin vale entonces si tenéis Cassandra podéis trabajar en grafos con Cassandra simplemente con la consola de Gremlin que ya tienes con las librerías de Gremlin directamente he visto unos tenemos Cassandra tenemos Cassandra estoy contento ¿a que sí? aquí tenéis Cassandra eso está guay pues directamente le instalas a Cassandra la extensión para Gremlin y directamente Cassandra te vale como almacén de grafos está bastante chulo vale entonces directamente lo bueno de esto es que te funciona en cualquiera que soporte el lenguaje Gremlin ya os digo que es una va creciendo si vais ahora mismo hay una de las datos de grafos que no sé como se llama Alibaba graph creo de la nube de Alibaba al final si vais a la página de Tinkerpop tiene una lista creciente de bases de datos que soportan Gremlin y el lenguaje es un poco raro pero bueno si os ha parecido normal lo de la pizarra pues esto os parecerá sencillo perdona eh estoy haciendo aquí sangre pero te agradezco mucho que hayas salido y lo digo con todo el cariño entonces aquí lo que decimos es G sería el driver del gráfico vale le digo V significa vértices le digo búscame un vértice que tenga una propiedad que se llama persona vale perdón una etiqueta persona entonces esto encajaría cualquiera y le digo y para cada persona que encuentres búscame cualquier vértice que esté una relación en cualquier dirección aquí veis relaciones que van en un sentido le podría decir quiero solo los que van hacia afuera los que van hacia adentro o los que van en las dos direcciones esta query me encontraría cualquier persona cualquier nodo del tipo persona y para cada uno me daría todos los nodos que son del tipo que tengan que estén relacionados con él con una relación de amistad si fue una relación de me debe dinero eso no lo saca vale si todas las bases de datos para hacer los temas de eficiencia tienen suficientes secundarios para hacer el primer filtro lo normal que haces en una base de datos es la primera query que haces aquí por ejemplo que tenga la etiqueta o lo que sea eso se llama la query normalmente de anchor la que ancla el punto de entrada para eso las bases de datos tienen índices de toda la vida secundarios entonces para encontrar el timer nodo o nodos desde los que parte de la query haces una búsqueda por índices siempre pero una te situas en el punto de entrada todo el salto por relaciones ahí sí que es directo en memoria de una u otra igualmente si saltas por propiedad tienes que saber que propiedad no vale el punto de uso si saltas por propiedad si pero normalmente hay optimizaciones internas que timer hacen todo el filtrado y ya con eso se empieza a navegar vale esos son financieros de la base de datos pero realmente funcionan muy muy rápidas están justo especializadas para primero filtrar todo lo que haga falta y a partir de ahí navegar muy rápido vale entonces con esto tienes una query y aquí bueno pues puedes tener el tipo mira me quiero situar en la persona sigue a quien estoy siguiendo y luego báscame a los que sigo a los que sigo sean personas vale y puede hacer cualquier tipo de cosa marciana una cosa interesante que puedes hacer que es muy complicado en una base de datos convencional es que le puedes decir no pero sígueme a tus amigos a cualquier nivel o sea si le puedes decir una query para cada uno vale recursivamente mira a quien le sigue a quien le sigue a quien le sigue a quien le sigue hasta que no haya más nodos o hasta que se cumple la condición que tú quieras fijaos empieza a hacer una SQL vale como hace porque el amigo de mi amigo es fácil pero el amigo de mi 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 amigo es como en cualquier nivel búscame lo que sea ahí empieza a estar interesante ves un poco la broma bueno pues es otra otra palabra clara aquí se llama el replay que el replay significa repite esta no de hecho se llama repeat no repeat se llama repeat y el repeat significa repite esta relación tanto hasta que no haya más o hasta le puedes decir repeat until hasta que se cumpla esta condición y te hace anidadas del tirón amigo eso no es algo relacional lloras yo he llorado no no yo he usado librerías de Robion Rails que no te imaginarías que para hacer esto se complicaba en la vida infinito metiendo unos índices raros de quien está antes de mi quien está cuando hacías un update tenían que reescribir toda la tabla era el follón padre pero es que no había otra manera vale en oracle con oracle anidado era un follón también entonces en fin hay esto lo he sufrido varias veces al final puedes tener tantas relaciones como quieras puedes tener relaciones contigo mismo esto tiene un nombre que no voy a decir aquí porque me están grabando pero en fin se llama se llama vida interior vale o sea mente sucias pero en fin aquí esto entonces lo que iba es que las relaciones se llaman relacionales pero tienen que llamar base de filas porque las relaciones en una serie de datos no son ciudadanos de primer nivel no lo son y en una serie de datos una relación se guarda con una clave primaria no están conectadas no hay si le meto más joins a más relaciones más lento va a más relaciones más complicada la query lo de relacional es un nombre bonito pero es mentira vale es un poco es un poco el tema ¿te ha pasado alguna vez que estás montando una tabla otra tabla otra tabla es que las tres se relacionan pero no tengo muy claro cómo poner relación intermedia son dos many to many es una que une todo ¿qué hago con esto? ¿qué hago con esto? ¿os ha pasado no? ¿por qué? porque no era natural el modelo para el dominio que tuvierais ¿vale? a veces sí que lo es otras veces no ¿te ha pasado alguna vez que tenías datos anidados que tenías un hack oscuro? sí me ha pasado a mí me ha pasado ¿vale? ¿te ha pasado alguna vez que metes más joins y todo más lento de repente? te ha pasado si no te ha pasado no has usado una base de datos ¿vale? es que pues efectivamente este es el tema de las bases de datos ¿vale? entonces imagínate que tengo este esquema que es bastante sencillo aquí tengo en algún sitio tengo clientes clientes aquí digo dame todo lo que esté relacionado con un cliente quiero decir dame sus proveedores sus productos empleados territorios regiones todo lo que en cualquier lado estará relacionado con un cliente ¿cómo haces esto en una base de datos relacional? primera opción joins a casco porro como si no hubiera mañana la joins igual a movilidad bueno vamos a hacerlo con una mezcla de joins y unions ¿vale? para que no haya quien lo mantenga pero porque si no es que pero es que si no a veces es imposible ¿vale? o sea es como vamos a hacer esto bien ¿os parece esto razonable? ¿vale? ¿qué pasa? si luego te añado más tablas al modelo amigo ¿te voy a cambiar el código? ¿sí o sí? sí no es normal esto no es normal en una serie de grafos yo pongo esto y le digo hazme un repeat de todo lo que se relaciona en una relación sin filtro de etiquetas navega todas las relaciones a partir de este cliente flum la lista de todo ¡ah! por eso es immense usa una serie de datos de grafos para los dos edificios quiero saber tú lo que es este edificio ¿vale? todo en una query no es que añadimos otra categoría no pasa nada no has puesto ningún filtro yo voy a encontrarle igual ¿me añades un nuevo tipo? ¿vale? mi query funciona ¿ah! ¿que no hay que tocar código? no la query ya hace lo que le está pidiendo le he pedido antes dame todo lo que está relacionado pues me está notando todo lo que está relacionado es que ha añadido más tablas ya pero cumple la condición de dame todo lo que está relacionado ¿veis la broma no? entonces el modelo de grafos para sistemas como este está muy chulo poniéndolo en código ¿qué hora es ya? poniéndolo en código no sé qué hora se ha mirado ahí pero la verdad es que no he visto la hora he visto solo ¿vale? es que como vi de la pantalla esto cuánto tiempo quedaba pero como había salido antes gracias en código esto sería una select directamente con sus joins y sus cositas para ver unas cuantas cosas ¿vale? y esta sería una query un poco horrible nos dirá que no en RDF ¿vale? esto es en RDF el lenguaje de Sparkle y en RDF pues en Sparkle estas son las queries se parece un poco al SQL lo hicieron por eso pero no pero bueno se parece un poco al SQL ¿vale? en Greenlink os he enseñado que en Greenlink el nombre de Greenlink mola un montón si miráis la documentación de Tinkerpop es la mejor documentación que he visto en mi vida Tinkerpop lo mola infinito Tinkerpop tiene sus propios dibujitos para explicarte las cosas Practical Greenlink no, este no es es este a ver dónde está a ver dónde está la parte que buscaba segundo que os enseñe la parte chula de Tinkerpop vale pues esto es Tinkerpop ¿vale? te van contando aquí una ¿dónde está? el tutorial bueno si es una historieta efectivamente ahí no está en algún sitio debería encontrar un tutorial bueno de Tinkerpop tutoriales sí, fue ya que estaba aquí introducción a Greenlink lo quiero enseñar porque realmente está muy chulo sobre todo porque hay un montón de ejemplos de cuáles que podéis hacer que están súper interesantes y por eso lo quería lo quería buscar pasa que ahora mismo están publicaciones si no lo encuentro ya dejo de buscar porque además la wifi va realmente lenta pero eso lo hizo para que realmente te da un tutorial muy chulo de cómo empezar y te cuenta una historia bastante interesante pasa que a ti me parece que esto no está hablando ¿no? publicaciones no, la wifi fue realmente lenta aquí ¿sabéis si me puedo conectar aquí a la red si funciona? ¿la Ethernet? gracias ¿no? es que realmente la wifi está fatal es que voy a hacer unas demos pero las demos las tengo todas en nube en la de speakers la que tiene la password secreta la password secreta a mí ahora mismo no me está yendo bien la red no parece que me esté pillando red así que no, la red no me está pillando red la Ethernet parecería ah mira ahí está no, no encuentro el tutorial chulo no encuentro el tutorial bueno no, no este diría diría que no es este no, este no es hay uno que es una historieta que está realmente chulo y es que lo vi hace lo vi hace ya un tiempo pero hay uno que es una historieta que te cuenta la filosofía un poco del lenguaje personajitos con sus muñecos pero te va a contar un montón de cosas interesantes de por qué va cada cosa y cómo hacer cosas muy interesantes te empieza desde lo más sencillo hasta acabar haciendo cosas realmente sofisticadas en un tutorial bastante chulo vale entonces Tinkerpop yo os digo que viene muy bien para hacer cualquier cosita de estas de gráficos que os interese venga va que tú puedes bueno ahí le he dado donde no debía pero bueno entonces en Tinkerpop como veis pues eso voy a entrar en relaciones para un ley para el otro y luego tienes select tienes group tienes cosas entonces para hacer lo que os decía antes de cómo encuentro triangulitos en los grafos le digo mira me sitúo me sitúo en Terry y lo llamo un alias vale usuario ahora me voy a sus dos amigos bueno amigos en las dos direcciones y a esta agrupación le llamo amigos dentro de la query ya le digo para los amigos busco de quién son amigos ellos donde el amigo no sea user que soy yo mismo vale y además no sean amigos míos ya entonces este user representa a mí este friend representa a los amigos de este nodo y aquí le estoy diciendo donde no sea yo y no sean parte de este subconjunto vale búscame cuantos hay y ordenamelos por cuantos amigos tenemos en común y se llama Grendlin porque a ver que aquí tengo una ventana modal que vosotros no veis pero me ha saltado aquí la ventana de actualización cuando trabajas por una corporación de estas malignas estoy intentando mover el ratón hola ratón ¿dónde estás? ratón ratón ahí ahora bueno pues para esto que te decía antes vale se llama Grendlin porque como te dicen que funciona Grendlin es que hay un Grendlin que empieza en el nodo que le dices y se va moviendo de uno a otro entonces la documentación es que enseña la documentación porque tiene la historia y te ha contado con Grendlins en la que cuando te pones una query te pones mira de aquí salto aquí de aquí salto aquí y ves como el bicho va saltando y va recopilando cosas es un poco el nombre que pusieron por eso en fin sabes al final pero es la tontería de Grendlin entonces los problemas que tienes con la salta al final pues escalar esto es muy complicado como os digo la mayor parte de bases de datos de grafos usan el truco de cargar todo en memoria y meter punteros a la memoria esto escalo a lo más máquina pero cuando ya no hay máquina que escalar ¿qué hago? bueno pues muchas bases de datos de grafos son incapaces de escalar a más de un servidor ¿vale? o bueno en un servidor cae muchas relaciones pero muchas son complicadas de escalar es difícil a veces tener alta disponibilidad cuando tienes algo algo así si vas a una solución comercial algunas pueden ser un poquito caras ya depende y luego depende con quien trabajes pues bueno pueden ser más estándar o menos ya os digo que este problema de aquí lo ha puesto Amazon en las slides pero cada vez son más estándar toda la base de datos de grafos hasta hace unos años sí que había diferentes lenguajes ya era complicado pero parece que ya todo se ha ido uniendo lo que os vengo a contar aquí aparte de todo y luego os cuento alguna cosita más o alguna demo es que tenemos una satisfe que es compatible con esto ¿vale? simplemente te permite pues hacer grafos de forma sin que tú tengas que ocuparte de nada te permitimos hacer billones de relaciones ¿vale? en latencia de milisegundos de verdad o sea esto funciona muy muy rápido les voy a contar una cosita más cuando creas el grafo tú eliges en Tinker en Neptune eliges si va a ser para Greenleaf o para RDF no puedes crearlo con uno y consultar con otro porque físicamente se lo manejan de manera distinta y de hecho no soporta el mismo tipo de operaciones uno que el otro con lo que no sería eficiente la versión de datos de grafos es que está muy bien diseñada para ese modelo si me dejara cruzar modelos ahí perdería en algún sitio hay traductores pues tengo datos con uno y que a nivel de driver te traduzca la query a otro pero ahí pierdes un poquito de expresividad pero bueno tú eliges con cuál trabajas y a partir de ahí te olvidas bastante de todo lo demás lo configuras automáticamente ¿vale? y os voy a contar un poco más le pones una red de Amazon esto pues lo normal y una cosa que a mí me gusta es que cuando yo hago una escritura en Neptune se escribe automáticamente en seis discos distintos que están en tres zonas de disponibilidad si no sabéis que es una zona de disponibilidad es muy fácil Huesca Villanueva de Galles Gallego y no sé qué sitio de Ebro son los tres pueblos o ciudades donde el centro de datos de España que viene entre dos años dos años y medio de Amazon se va a situar ¿vale? el centro de datos de Aragón va a estar allí entonces el grupo de Ebro gracias está el grupo de Ebro Huesca y creo que Villanueva de Gallego o esos tres gracias pues esos tres son los sitios donde va a estar Amazon eso es una región son centro de datos en Amazon son siempre por lo menos tres zonas de disponibilidad cuando tú grabas cualquier cosa en Neptune se graba automáticamente en dos discos físicamente separados de cada una de esas zonas para que si hay un terremoto que esperemos que no y Burgo de Ebro desaparece ¿vale? bueno no hay un terremoto hay un corte de luz va tampoco vamos a ponernos bueno pues sigáis teniendo eso allí ¿vale? entonces automáticamente se almacena en seis sitios distintos además cada bloque de disco lo dejamos solo en 10 GB porque como son tenemos redes de 10 GB recuperar 10 GB en redes de 10 GB si hay algún problema son como unos 8 segundos para ya dar cuenta con lo cual si en algún momento tengo que restaurar una copia de entradas de datos puedo restaurar en paralelo todos los bloquecitos de 10 GB y en menos de 30 segundos somos capaces de restaurar una de datos completa en otro sitio ¿vale? que ya está bien entonces ese tipo de cosas vienen directamente sin que te hagas nada te dejamos que almacena hasta 64 TB de relaciones que ya son 64 TB creo que el límite que te da ahora mismo no estoy seguro del todo pero creo que era algo así como 200 millones de nodos si tenéis más de 200 billones 200 billones de nodos ¿vale? buscad otra solución pero si tenéis solo 200 billones de nodos podéis usar una base de datos que podéis tener dos Neptune distintos pero en fin pero ahí tenéis el tema entonces si hay cualquier problema yo os digo que automáticamente esto se recupera además bueno esto es lo que decía de la zona de disponibilidad sé que a una no pasa nada y le puedo meter hasta 15 réplicas de lectura para escalar en lectura no en escrituras pero en lectura sí lo bueno del sistema de este almacenamiento es que el almacenamiento está totalmente separado de las CPUs de manera que cuando yo escribo en el máster las CPUs en unos 10 milisegundos tienen el dato disponible sin tener que replicar datos porque todas leen de los mismos discos físicamente ¿vale? entonces son súper rápido para poder escalar en lecturas puedes leer muy muy rápido de las réplicas sin cargar al máster el máster solo lo que da para escrituras en una serie de gráficos normales que leas más que escribes ¿vale? no es como una base a dos de IoT o de monetización que igual el patrón es al revés entonces da bastante rendimiento para poder trabajar con esto las réplicas además por supuesto si el maestro se cae una se pone como réplica un patrón que decimos aquí es si te hace falta cargar datos muy rápido de una vez lo que te decimos es créate una réplica que sea más grande porque tú cuando creas las datos le dices de qué tamaño la quieres ¿vale? cada máquina créate una réplica con más memoria y más CPUs esa réplica la promueves como máster le cargas todo y una vez cargado en el disco esa réplica la matas y cualquier otra tomará el control como máster entonces el tema de tener másteros y réplicas te da juego bastante interesante que en tus máquinas es más complicado entonces la gracia de que las máquinas sean de otro es que es el problema de otro pero ese tipo de patrones están bastante interesantes al menos para mí son un poco fricadas pero me resultan me resultan chulos lo que os digo cuando se cae una máquina en unos 30 segundos tenemos otra que está funcionando para recoger el relevo a nivel de escrituras con lo cual es bastante alta disponibilidad ¿vale? no es que esté siempre pero bueno y luego bueno te permite las tonterías de siempre en el point in time recovery ir a cualquier momento te permite hacer una copia un clon rápido de la base de datos te permite echar para atrás y para adelante en fin te permite hacer cosas más o menos interesantes quiero acabar con esto rápido porque si quiero hacer alguna demo y sé que me queda poco tiempo así que hasta aquí lo que es net team más o menos he entendido ¿no? esa es la parte de Amazon que os estoy contando de que hay unos datos que está guay ¿vale? pero yo vengo aquí a hablar de los datos de grafos no ven de los Amazon entonces os quiero hacer unas poquitas demos para que hagamos un poco esto en código que pinta tiene ¿vale? sé que estamos acabando ya el tiempo pero dejadme aquí un momentín si no se me han quedado las conexiones de terrest que supongo que sí así que dejadme un segundo ah no mira están corriendo vale pues mira tengo aquí corriendo un Jupyter si todo va bien sí aquí está en el que tengo el típico ejemplo de una base de datos de recomendaciones he metido usuarios y juegos ¿vale? esto está en GitHub los tres ejemplos los tres enlaces los tenéis en GitHub primero que hago aquí en Python a casco porro un montón de librerías de Greenlink Python que es una librería estándar no es especifica para Netune es para cualquier base de datos que soporte Greenlink gracias por el tiempo aquí me conecto a la base de datos en este caso me conecto al Greenlink de Amazon ¿vale? si mi base de datos estuviera en CosmosDB de Azure o estuviera en mi localhost porque es una open source le cambio aquí la URL y todo lo demás exactamente igual ¿vale? me conecto aquí no sé si he ejecutado o no si he ejecutado vale y aquí tengo G que G es lo que sería la conexión a la base de datos ¿vale? y aquí ya le puedo decir mira hazme una lista de todos los vértices que tengo y aquí aparecen todo lo que tengo tengo algo que se llama Luke Emma Lina Mike y luego cosas que aparecen juegos lo que os he dicho antes de que hago una consulta y me saca todo lo que tengas en la base de datos del tipo que sea me da igual aquí está ¿vale? todo lo que tengas aquí esto queda un poco feo pero lo bueno de que esto sea compatible con open source es que hay una herramienta que se llama grapesc es una librería de javascript para representar grafos entonces lo bueno de que sea open source que yo le puedo conectar esto con mi neptune y aquí estos son mis grafos ¿vale? esto no es parte de nuestra oferta esto es directamente una cosa open source que mola un montón y aquí tengo gente usuarios a Lina por ejemplo le gusta Gravity Rush a Luke también le gusta Gravity Rush y además le gusta yo que sé que más y le gusta bueno Horizon Zero Dawn ¿ves un poco no? aquí tengo usuarios y juegos ¿vale? y están conectados unos y otros hasta aquí lo veis más o menos claro ¿no? vale en la game no sé qué bueno pues aquí lo que estoy navegando es esto pero con código entonces aquí tengo todos los juegos ahora le digo no mira sácame todas las relaciones que hay en el grafo bueno sácame 50 relaciones todas las relaciones todo lo que conecta alguien con alguien ¿vale? o aquí le digo sácame los vértices pero solamente unos pocos no tiene sentido sácame solo los juegos porque no quiero verlo todo ¿vale? sácame solo el usuario que tiene el nombre Luke o el alias Skywalker hasta aquí todo bien y aquí empieza la diversión le digo mira sácame para un usuario me buscas todas las relaciones que salgan del usuario en este caso todos los juegos que le gustan o que ha comprado me las agrupas y me dices cuántos juegos tiene cada uno ¿vale? y aquí me sale mira Mike tiene 9 bueno Gravity Rush tiene 0 porque los juegos no tienen relaciones salientes todos los juegos tienen 0 porque los juegos solo tienen relaciones entrantes y todos ellos tienen solo relaciones salientes ¿vale? aquí lo que le estoy diciendo es búscame en general los nodos que sean más populares que tengan más relaciones que les entran o que les salen y aquí voy viendo mira Luke está conectado 9 veces Mike está conectado 9 veces Lina está conectado 6 veces Super Mario está conectado 3 veces ya te empezaba un poco la centralidad del gráfico quién es importante quién es no es una cual y tontísima ¿vale? y aquí es donde viene la gracia aquí le digo mira empezamos en Skywalker me sacas de Skywalker todas las relaciones que salen de él de algo que le gusta para cada una de esas relaciones te metes en a quien le gusta en las relaciones que le entran a ese juego ¿vale? mientras no sea yo el jugador entonces me voy de Luke Skywalker a todas las relaciones de los juegos que me gustan de cada juego a todas las relaciones que le entran esos son los usuarios que le gusta el mismo juego y de ahí a todas las relaciones que salen ¿vale? que otros juegos tienen y con esto te digo me pones son los únicos y me hace la recomendación Catacroc recomendaciones sociales en nada ahí lo tenéis ahí tiene su tontería ¿no? bueno pues igual que está este ¿vale? os iba a hacer otro ejemplo así rápido aquí en la consola tengo uno un poquito más interesante con líneas aéreas también os he puesto enlaces y os podéis reproducir todos estos están con un clic lo desplegáis en Amazon en CloudFormation acordaos siempre devorarlos después porque si no os cuesta dinero ¿vale? entonces pero los podéis desplegar con un clic para jugar con estas con estas cosas tengo aquí un ejemplo de líneas aéreas que tenemos en función de aeropuertos y en este caso vamos a tener un poco más de de información vamos a tener 53.000 nodos que por cierto voy a cargar ahora le va a llevar unos segundos porque me estoy cargando todas las datos y las estoy cargando de cero entonces le llevará un poquito ¿vale? esperemos que no le lleve mucho pero eso voy a cargar como 50.000 40 y pico mil nodos y los 50.000 relaciones que son funciones de aeropuertos para hacer un poco de análisis de que rutas van de donde a donde y similares ¿vale? ha terminado ya parecería vale 53.000 registros ha cargado aquí me cojo la relación al esto y le digo a ver ¿qué tienes? y me dice mira pues tengo 3.000 y pico aeropuertos 45.000 rutas y 7.000 contains whatever whatever lo que sea eso ¿vale? venga va pues sácame todas las que tengan más que 8.400 millas y ya ves que al final es un apoyo bastante simplona pero estamos trabajando con un dataset relativamente sofisticado ¿vale? y es lo de siempre búscame lo que sea un aeropuerto que tenga una ruta de salida que tenga la distancia más de 8.400 me los ordenas por distancia mira los vértices a los que les entra y me pones esta condición plum que al final son consultas fáciles y te permite hacer lo que sea por supuesto una vez ya estoy metido en Python esto lo puedo representar en un gráfico esto no tiene más truco ¿vale? y lo bueno a los datos de grafo es que se prestan se prestan muy bien a este tipo de representaciones se prestan muy bien a que el resultado que me dan se pueda pintar una gráfica ¿vale? porque vienen ya con sus con sus parámetros de carga no carga y similares ¿vale? por ejemplo este de aquí de este centro representativo haces una query y te hace falta este código para representar la query en forma de grafo ¿por qué? porque la query ya tiene forma de grafo entonces como veis el paso que a veces esto es una query SQL ¿cómo lo pinto? bueno pues aquí como cualquier motor de grafo se está pensado para esto de visualización lo pintas en absolutamente nada de tiempo ¿vale? entonces esto es lo que os quería contar básicamente diría que no tenía aquí mucho más hay dos secciones en las slides que en las que no voy a hablar lo tenía ya esto previsto que son si queréis aprender de cómo modelar datos ahí tenéis algún ejemplo de cómo tendrías que pensar cuando montas tus tablas para ver cómo modelar datos y luego tengo un apéndice también para pasar de modelo relacional y un ejemplo de una empresa aquí solo para si queréis ver un poco esto y tengo un ejemplo de una empresa que están realmente procesando billones de registros ¿vale? usando Neptune a día de hoy para hacer intentar cuando estás navegando con diferentes dispositivos y te mandan anuncios saber quién eres tú y puede te mandar anuncios relevantes lo grafo se puede explicar muchas cosas un aseato se aplica mejor a problemas de grafos que un aseato relacional y si escalar es un problema siempre puedo usar una situación hosteada la nuestra mola la de Azure supongo que también pero yo soy de Amazon entonces esta es esta es la que me conozco la de Azure sé que funciona con Gremlin pero no la he probado así que no os puedo contar nada malo sobre ellos preguntas aquí me tenéis y espero que os haya resultado interesante ¿cómo se historifica y cómo se evalúa o sea por lo menos puedes decir añades una propiedad que diga esto está historificado pero eso implica evaluarla cada vez ¿cómo haces para historificar de verdad? evaluarla cada vez perdona ¿qué quieres decir? o sea si tú pones en un nodo pones este nodo está historificado no te quitas el recorrerlo cada vez yo lo quiero historificar para tenerlo a modo histórico pero no quiero tenerlo a modo de tengo que ir cada vez todos los distintos cambios que ha tenido una propiedad por ejemplo vale no hablamos aquí o sea si una otra vez cambia eso es con un aseato relacional si una otra vez ha cambiado tú te quedas solo el último valor no te quedas el histórico ¿y si lo quiero tener? si quieres tener el histórico como un aseato es convencional no te da esa funcionalidad si quisieras tener el histórico tendrías que hacerte tú para la propiedad que tú quieras te crearías que hay un nodo por ejemplo te crearías un nodo que fuera nodo este con este ID versión 2 entonces tú podrías recorrer si quisieras cuando quieras pasar por el histórico llegas a uno y le dices y busca detectar relaciones de histórico ¿vale? entonces relacionadas con versión versión 2 su propiedad versión 3 su propiedad entonces podrías recorrer la historia pero tendrías que montarlo tú ¿vale? de hecho hay un aseato de grafos open source que no recuerdo el nombre que tiene como característica que ha versionado pero no recuerdo ahora mismo cuál es pero de general un aseato de grafos es como una SQL no tiene un concepto de historia ok gracias bueno vamos a cerrar a ti todos a comer muchas gracias a ti aplausos aplausos un aseato de grafos un aseato de grafos